hola muy buenas a todos yo soy subli bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal ya iba tocando tenía muchísimas ganas de abrir como siempre todo que se ha visto ahora ya sea de magia y de pokémon de lo que me echen es que me encanta que aún tengo un cajas esta vez pendiente de abrir tengo esa de brillante que me costó bastante conseguir estoy apurando al máximo para abrirla me dará mucha pena cuando la termine de abrir porque ya me quedan más esta de leyenda luminosa que también es la última que sólo tengo ésta y falta una de la última imagen de fondo que tenía y de muchísimas ganas de abrir esta expansión porque no he abierto mucho a la de tv de destino brillante a la que le pegué la carta de la espina las que laditos del antiguo vídeo se ha dejado aquí mismo por dejarla y vamos a abrirlo en el vídeo de hoy esta de tv que son muchos sobrecitos esperemos que nos salga algo interesante ya he abierto una tv directa en el canal de los primeros vídeos pero bueno el contenido no saltaré lo enseñaré muy por encima porque se ha repetido otra vez lo mismo vale y como que lo que interesa son los sobrecitos vale y no vas a quedar ahí la cosa porque como esta tv trae sólo 8 sobres se va a hacer un poco corta la apertura así que me queda por ahí todavía una latita de las de destinos brillantes de volto nube que salen los signes y a ver si tenemos suerte si te lo saben algún sign y otro aquí vienen cinco sobrecitos así que queremos que nos traiga muchísima suerte vale así que sin más dilatación vamos a empezar directamente con la tv de astros brillantes versión especial espinal a ver si nos trae un poquito de suerte esta vez me de jugar vengo sin mi alma letal sin mi cúter así que mis deditos que están muy bien entrenados pues se encargarán de hacer todo el trabajo niños no ve estas cosas en más 18 aunque no he dicho nada pero bueno por si acaso bueno aquí básicamente nos pone los hits que pueden salir que hay varias cartas de arte alternativo que es tan impresionante las rainbow las secretas las de la tren de galería que me encantaría conseguir la de york en que estoy enamorada de esa yo no vale nada de la unión y medio así pero que estoy enamorada y si no me sale por la compra de porque ya estoy enamorada la de y también la quiero un montón vale hay cartas de arte alternativo que están súper caras y difícil de conseguir como la de mi equipo hay un montón yo aquí creo que conseguí alguna no la que yo tengo era una de un de un bromo de espeon pero era de de otra expansión vale de las que era justo antes de astro brillante que recuerda mismo el nombre no sé que es cais igual los sobres que es lo que nos interesa a todos ocho sobrecitos este código para quien lo quiera que lo utilice y tenéis para que veáis que si soy muy generoso parece de fundas que haremos y los de duchos que esto también los pierdo más lo demás ya veremos si lo soltearé o que ha de con él vale yo no sé a un amigo mío un crío vamos también ya que estamos rápidamente que hemos puesto manos a la obra abrir rápidamente a todos y veloces la latita está de brillante para dejarlo ya todo privado para sólo tener que abrir le damos la carta shiny promocional que es este volto un v que no tengo rep así que no sé si sortearlo o ponerlo a vender ya veremos lo que hago el código para quien lo quiera de esta latita quitamos cosas en medio sacamos los sobres lo importante y a volar y así que si tenemos aquí los cinco sobrecitos de destino brillante que están cada vez más caro y no sé si están ya con los ocho euros cada sobre es una burrada y los de astro brillante así que ya sí que sí sin más dilatación vamos a empezar con la apertura así que vamos a intentar no liar la parada en la apertura sobre empezar e intentar hacerlo como he dicho que voy a hacer así no la válido mucho ahí tenéis un código y ahora si no me equivoco es 1 2 3 4 y para adelante debía de la tierra delante es correcto es correcto vale lo hecho bien creo empezamos con energía tipo eléctrico cuidados de cheren bachiris de esta manera verdad que no tengo yo la carta que puede venir la carta rara y así no me expulio yo el sobre y también queda más todos en plan más sorpresa más guachi y bueno así te he dado como decir que todo el mundo lo hace yo como corderito y como burrito ahora como todo el mundo en fila y todo el mundo haciéndolo igual a la que esté contento pues pero me sale una carta noche porque si no la carta rivers es un barista y la carta rara vale obvio hace el caso a partir de ahora en todo que digáis que queréis que haga que haga un bóxing haciendo el pino yo lo hago no pasa nada no es una carta no es una rainbow como puede ser reino todavía no es una carta ya ha enseñado quería decir que tiene que esto ya ha visto esto y estoy nervioso y es la carta de ayuda de rossan no sé si ya tenía no la tenía vale si ya tenía o lo pondré aquí en un cartelito algo pero es una pasada ya sabéis bueno no sabéis pero bueno digo en pokemon yo no tengo intención de conseguir como en magic 4 de cada que contener una me va a tener sobra así que las que tenga repetidas no sé si guardarlas para un sorteo y ponerlas a vender en karmarket ya veréis vale según aquí tenemos la carta de ayuda de rossan la primera sobre primer hit de astros brillantes aunque sinceramente la que lo pienso siendo astros brillantes y con lo poco que ha abierto de esa expansión es lógico que no la tenga vale pero bueno empezamos la de tv primer sobre primera primer hit muy 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 buen ratio muy contento de momento voy a seguir haciéndolo como vosotros queráis la apertura yo creo que es renta bastante a estos apuntos ya ahora sobre que ahora ya bueno vamos al segundo sobre ahí tenemos un código para quien lo quiera digamos allá un dos tres cuatro dos casos cien por cien como siempre he hecho la vida que tenemos energía tipo lucha sin chino guantes purificadores flotsel amos con las comunes debemos a carlas clefe iris cherubi south corpish debió venir a la pibes que es un nivel muy bonito uno de favoritos y la carta rara de este segundo sobre ya no voy a hacer dos veces no un crefe y vol no holográfico seguimos con el tercer sobre un primer sobre un pedazo de kit que es esa carta de partidario segundo sobre nothing de nothing pero bueno no vamos mal no vamos mal tenemos otro código y vamos allá este sobre viene en vez de tierra o energía de una manera de decir tierra una carta un destino de gastro vamos con dos clubs estar mi ambición de cintia corpish un golet chineco ocho me he hecho sin charme en chinos alta rivers de starley y la carta rara es un 2 no ir por gráfico que no me interesa nadie no digáis en vuelta pero un segredo bueno vamos al cuarto sobre después de este sobre estaremos en la mitad de la caja de la tv estas de tv que traen solamente sobres pero bueno ha empezado muy fuerte se empieza a aflojar la cosa algo más aún tiene que salir y energía tipo juego que sabéis que esto siempre da una muy buena señal y un buen pálpita todas las cositas provo pass el amor del team y el impidim estadio vamos con riolu starly milcher y como carta rivers tenemos c chrome creo que es de las de la trainer gallery no sé si ya tenía creo que no la compré y la carta rara es un grimm snarl normal mucho pura la carta bonita la carta yo busco de las que me interesa yo quiero tener todas pero claro creo que es el de este creo me suena que la tengo igualmente lo pondré en algún bocadillo y esa cosa vamos allá energía tipo agua vamos con barista un inferno gloria staryu carrablast de feiri cheruby saup la carta divers es un lote de agua fresca y la carta rara tenemos otro hit creo que es esta es secreta hay mi madre dios mío de mi alma de mi corazón entero que esto que es que ya llevo dos minutos nerviosos tenemos v que auténtica preciosidad de carta dios santo yo hubieran firmado la artículo porque artículo me enchifla pero destacar este cartón vaya cartoncio no sé qué decir es un pedazo de secreta creo que es la segunda serie de tercera secreta que abro es preciosa con 220 ps de tipo siniestro tiene la realidad de alas incendiarias y ahora ahora salvadoras en gata secreta es la 183 de 172 voy a fundar la antes de que la derrita con mi mirada y volvemos cuáles cartaz aquí está ya en fundadita y guardadita ya no le pasará absolutamente nada de esta carta jamás en la vida y aquí tenemos este pedazo de secreta de mortes de galard v qué pasada hacía ya 34 vídeos que no me salía algo decente en la apertura y aún nos quedan tres sobrecitos contando este más los cinco de destino brillante aún queda bastante bastante por hablar bastante por salir esperemos que esto no se queda aquí pero empieza bastante fuerte y así seguimos igual todo gracias a vosotros porque gracias a vuestra forma de hacer la apertura de el movimiento de las cartas es todo todo el cambio en la suerte es gracias a eso yo lo sé todo lo sabe vamos con el ultra gol el hitmontop carrablast clefairy cheruby vamos con sauk corpish la carta rivers es una trainer gallery de eevee con bill esta entonces ya tengo creo que no pero esta me super encanta una de las que yo quería junto a la de jolten que la de jolten si no me sale de la de comprar ya lo digo yo pero es una auténtica pasada y como carta rara tenemos una carta v por un momento que sale algo tocho y es un kingler v pero bueno dos hits más en un mismo sobre esto se está poniendo bastante serious business esto me está gustando cada vez más bueno aquí están ya dos cartas enfundadas y seguimos con el penúltimo sobre de astros brillantes que la emoción de la apertura y tanto hablar que es muy normal en mí está haciendo que aún no haya abierto los sobres de destino brillantes y aún así estemos casi en los 20 minutos de vídeo aunque bueno con la edición se quedará un poco menos obviamente pero que ya me vale como rajo macho 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 ahí tenemos un energético acero estamos con flow el cinturón a elección vibraba turquís min chino carlas whistle a lucha la carta river es un lippard que es aunque no se note es river ya pensaba que había hecho mal pero si ves la carta rara es como no podía hacerlo de manera un lapras que parece holográfico pero no lo es son muchos sobres llevan cinco hits la verdad que aquellos dos salen el hueco de la river pero bueno son hits así que bueno bastante contento de momento con esta tv vamos con el último sobre ahí tienes el código y vamos allá alguien hace para la suerte si nos trae una de las cartas de alternativo otra secreta es mucho pedir ya lo sé pero bueno ilusiones se vive en la misión de ciencia cuidados de cheren pachirisu impidín estallu estamos con rio luz tenemos a starly milcher y como casta rivers tenemos un tropius y además de la madre mía pero qué pasa con esta de tv esto no es normal otra carta de partidario que tiene pinta que es rainbow por el tipo de brillante no no es rainbow si es rainbow ayuda de rosan rainbow madre del amor hermoso pero qué está pasando aquí esta puede ser la mejor apertura hasta el momento voy a comprar 20 tvs de astro brillante lo que dicen es normal no ha salido ayuda de rosan normal bueno partidario full art full art y ayuda de rosan rainbow no sé qué decir dos secretas en una misma tv estoy en shock en shock de momento voy a fundar y ya vemos cómo seguimos ya tenemos enfundada la amiga ayuda de rosan rainbow partidario full art rainbow es que no tengo palabras no ha salido ella en versión normal y en versión rainbow que es una secreta y aparte el muerto es de la v que es una secreta nos ha salido dos secretas en una tv de ocho sobres creo que es mi mejor apertura de aquí a lima vaya y aunque a los cinco sobre dirección brillante que aún puede salir algo más madre muy hermoso y vamos allá a ver qué nos depara porque esto va hoy muy 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 fuerte no sé qué le ha pasado a los hombres que normalmente se portan de pena pero hoy sorprendido me están me están poniendo que están ya enseñé a hablar y tienes un código y vamos allá aquí creo que dan cuatro no estoy muy seguro si hay tierra es bien es bien para energía tipo siniestro tropius flow cel aquí ni quita aquí recordar que la rivers en vez de 3 del galerí vendrá pues me irse a mis ainis es muy importante esas cartas vamos con la rivers que es hablando de los mis ainis de verdad que está pasando en esta cultura pero señor que está pasando encima es el rápido de dar que creo que rápidas es una de las más complicadas o rarillas de ver rápidas de que tengo de cartas pero me estoy quedando un poco anodado por lo que está saliendo de esta apertura que es o por lo que se ve yo soy o sale todo o sale muy poco y o en un vídeo random como hoy sale todo pero bueno oye que con esto me ha ayudado a decidir que voy a comprar más astro brillante ya sé que no son expansiones muy recientes que a lo mejor nos interesa ver cosas más recientes pero bueno yo traigo variedad un día traigo astro brillante otro día pokemon go otro día comprar de la nueva otro día el brillante uno que y quemando el material que tengo pues voy alternando poquito a poco pero bueno a su brillante abrir muy poco y bastante yo digo yo bueno una tv no sé si va a salir bien o de que se va bien madre mía creo que es mi mejor apertura de largo pero de largo de pokémon de largo a la jugo una que saque una alternativa pero bueno está en cuanto a cantidad de hits yo creo que se llevaba algo como el pico de rivers es un roulette un inicial que ya sabéis ya os he dicho si no lo he dicho pues ya lo digo que los iniciales tribunales nos voy a quedar todos y como carta rara tenemos un dread now que tampoco importa a nadie vamos con el tercer sobre de destino brillantes estamos en el ecuador de esta segunda parte de la apertura bueno ya llevamos una carta mini shiny algo más que es aquí es una expansión pequeña que siempre salen cosas hay doble posibilidad tanto de un hueco de las diversas como alguien alguien design y como enlazaras así que algo más tiene que salir hay cartas muy buenas muy importante de esta expansión así que algo más que había salido así que bueno pero con la esperanza la apertura ha sido muy buena pero aún no ha acabado vamos con la ribes después de este morpico que es un eldegosh y como carta rara tenemos otro volcán y nos han salido las tres cartas que salen siempre que no son signes ni jodo pero bueno no voy a quejar la lata está siendo flojita la verdad de momento sólo un mini shiny quedan dos sobres también es verdad que en estos dos sobres se le puede dar la vuelta a toda esta segunda parte de la apertura en dos sobres puede salir muchísimo muchísima cosa así que bueno vamos a ver qué tal se nos da estos dos últimos sobrecitos energía tipo psíquico vamos con dartrix luxio entrenador de gimnasio nikit chute chute el morpeco y vi cruqui vamos con las rivers que ya se está viendo aquí aquí que esto ya es una shiny y es un dual v shiny que creo que ésta la tengo que recordar que la compré porque está tirada de precios pero recordando que muy seguro aparte el centrado para otro día gracias aquí es casi un dedo de ancho y aquí nada para otro día gracias y la carta rara es un creador ante v como digo doble hit este sobre extraño tiene esta cosa de curas ahí todo el hit hemos tenido en el hueco de la tibia es una shiny pull art de un gol que creo que la tengo y si no la tengo este por mí porque esto tiene los bordes que para otro día pero bueno no lo vamos a quejar vamos a fundar y venimos ya tenemos por aquí grabando v la rara youtube world full art shiny la de word of the rivers vale así que dos hits más que se vienen a la apertura que está siendo bastante entretenida y así que si vamos al último sobre esta apertura me ha súper encantado de hecho creo que de largo es que la mejor apertura del canal espero que la siguiente también sean así de animadas a partir de la mente lo haré todos los sobres así en plan 1 2 3 4 y ya está porque no sé si será mejor pero al menos seguro que mejor tengo más cosas mensales producimiento escudos y dado no tendría que pero bueno roto pero vius sin cofín whistle vamos contra pinch roulette la rivers es otro misa y ni un linon de galar mini shiny esta creo que no la tenía es no es un bicho que me guste pero bueno no tenía sigue siempre es bien con 100 dps tiene tajumbrío y martillar una carta bueno siempre interesante y nunca no la tenía así que esta creo que es la rara y eso decidúa y hollow ya lo tenemos salís algo y así que vamos a hacer un pequeño recuento de lo que nos ha salido lo ordenado de de menos a más en lo que yo considero que ha sido ha sido una apertura una auténtica pasada mirad cuántos hits nos han salido vamos a empezar por el final por la latita de tiene un cliente que ha sido más floja aquí tenemos la carta promo de volto v que está tan repetida así que la soltera de o la vender tenemos la carta de cramor and v fular cuando es fular normal pero bueno que no tenía seguimos con google v shiny tengo un seguro porque no tengo como ya os digo el centrado para otro día así que espero tenerla para que se ha repetido la verdad seguimos con linon de galar un mini shiny una de las cartas que pueden salir en el hueco de la divers no estoy seguro de tenerla creo que no rápidas de galar también mini shiny este es no estoy tan seguro de no tenerlo puede ser que si lo tenga esto ha sido la apertura de este brillante y empezamos con la pedazo de apertura de astro brillante que tenemos un kingler uber un cero de la galería una de y vi también de la red reina galería una pasada vamos con lo importante recordar que la tv de astro brillante son 8 sobre vale ayuda de rosan carta de partidario full art ayuda de rossan carta de partidario full art rainbow que es una secreta de 180 1772 y otra secreta mol 3 de galar v la 180 y 3 de 172 hasta aquí esta apertura mágica espero que os haya gustado tanto como a mí hacía tiempo que me divertía tanto haciendo una apertura ya sé que para los siguientes vídeos tengo que estar así de gracioso de contento y de hacer los sobres como he dicho porque ha sido un cambio brutal en todos los aspectos espero que os haya dicho os haya gustado suscribiros si no lo estáis un like si os ha gustado que siempre ayuda ya lo sabéis cualquier tipo de comentario sugerencia crítica lo que sea siempre con respeto en la caja de comentarios os responderé a todos como siempre espero que os cuidéis mucho y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo gente chao